Gretel Valdés compartió con el público que nuevamente tendrá que someterse a una intervención quirúrgica donde le retirarán parte de su dedo debido a una nueva afección que apareció en el mismo miembro donde hace algunos años tuvo cáncer la actriz de telenovelas como lo que la vida me robó clase 486 lola érase una vez rebelde entre muchas otras concedió una entrevista para el programa hoy durante la charla Gretel manifestó que actualmente se encuentra atravesando por una situación de salud bastante complicada pues en una de sus visitas al doctor le fue detectado un pequeño bulto de origen desconocido en uno de sus dedos la ex esposa de patricio borghetti recordó que fue hace aproximadamente cuatro años cuando tuvo cáncer en la misma sección de su mano enfermedad que fue diagnosticado a tiempo y por la que terminó perdiendo parte de su dedo tras superar la difícil etapa de su vida personal continuamente acude el médico para descartar cualquier otro percance gracias a ello descubrió que actualmente tenía una nueva afectación en la misma zona hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo el cual me lo quitaron me hicieron un injerto y pues desapareció hace poco fui a revisión y me dijo el doctor hay un pedacito que no me gusta te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia le dije ok comenzó después de que recibió la noticia agendó una fecha para poder llevar a cabo la intervención cuando llegó el día ingreso al hospital y estaba lista para la cirugía cuando su doctor le informó que el bulto había crecido notablemente en los últimos días desde su revisión por lo que tuvieron que tomar nuevas medidas me salen como yaguitas me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha ya lista llega el doctor y me dice no te voy a operar en una semana se te expandió y no es normal explicó en ese momento se canceló la operación que ya tenía programada tras la difícil situación la actriz de 45 años se enteró que el bulto que hay en su dedo es una verruga que según le explicó el doctor suele expandirse rápidamente lo más alarmante es que también puede convertirse en un cáncer por suerte ya sabemos qué es es un virus es una verruga que tengo por dentro que está expandida es un virus que transmuta cáncer entonces ya estoy en paz ya sabemos qué es añadió al final gretel valdés y su doctor tomaron la decisión de retirarle dicha parte de su dedo esto a pesar de que es una sección muy grande la actriz aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud y no volver a atravesar por un cáncer si me van a tener que quitar gran parte de mi dedo pero no me importa terminó y y y y